Música Si, creo que esto habla de un gran avance en nuestro partido debido a que es por medio de consensos debido a que es a través de una mesa de diálogo en la que vamos caminando poco a poco a mi me dio mucho gusto saber que el distrito de Zacapu sea para un hombre ¿Por qué? Porque en el distrito de Zacapu habemos muchos liderazgos con muchas capacidades que el día de mañana podrán o podremos buscar alguna otra situación como una diputación local y que esto vendrá dando un beneficio gigantesco a nuestras comunidades a nuestros municipios de este distrito también ahí donde si hubo cambios pues por ejemplo en el distrito de Puro Andi lo que en la local ponen a Le Toca Mujer y que bien ¿no? que bien yo creo que esto de la equidad y esto de que vayan 50 y 50 habla de un gran avance pero habla también de que hay mucha mujer con capacidad hay muchas personas con capacidades para poder sacar adelante y con muchas ideas yo creo que entre más seamos o entre más estemos incluyendo el otro sexo pues también yo creo que el día de mañana le dará esto una vida diferente a nuestro partido y también le dará una vida diferente a los municipios y poco a poco iremos construyendo un mejor estado con mejores ideas y con mejores gobernantes es cuanto sobre este tema yo sé que ha causado molestia en algunas personas yo nada más es invitarlos a que no nos peleemos y no estemos pensando en beneficios personales nada más que busquemos los beneficios de la gente busquemos los beneficios grupales busquemos los beneficios de partido y que de ahí en adelante podamos ir trazando rutas para el beneficio de nuestro municipio y de nuestro estado ¡Suscríbete al canal!